Amorcito, me encontré el que me va a dar calorcito esta noche en la ciudad del sol No, no hay sol y hace mucho frío hoy, la verdad, estamos que a 50 ya No sé cuánto estamos, pero vamos a resolver este problema Bueno, yo creo que aquí no lo podemos hacer Bueno, mira, Daniel, vamos a poner un... ¿Ya te estás poniendo nerviosa o no es en serio? No, es que contigo no se puede, mira Te estaba diciendo, Rosito, ¿estás? Obvio, obvio Ya te iba a decir, porque si no te iba a meter en tremendo problema Mira, mira, mira la tela de este traje, la verdad que me encanta, me encanta Ya lo teníamos hace algunos meses y lo guardé para esta noche Porque es una noche especial, porque es una noche muy importante La noche seguramente más importante de la cadena con premios Mojito Entonces tenía que venir con el mejor traje de Rosita Si tú me tuvieras que quitar el número a cualquier mujer que está presente esta noche ¿A quién se lo quitarías con... Ves más, ponte la manita en el pecho Y me lo conté con seriedad y sinceridad ¿A ti? Ay, qué embostero Eso se lo habrá dicho a todas las personas Ok, ok, ok A Thalía ¿A Thalía? ¿Por qué? Desde chiquito me encanta, o sea, con esa marimar Yo no sé ni cuántos años tenía, pero veía a Marimar, veía a Manuela del Bar Todas sus novelas, su música, Thalía me gusta muchísimo ¿Qué le ha hecho Thalía? ¿Es una digna representante de una belleza latina? Yo creo que sí, yo creo que junta todos los requisitos Hombre así que me guste, me gusta la cubana, no mierda La cubana me encanta, me parece la más sexy de todas ¿Qué le ha hecho una casualidad bastante fuerte? Super, super fuerte Ella quedó segunda en el concurso de mi República Deportiva que yo era el host del show Y la verdad que la chica que le ganó la venezolana es muy guapa Pero me gustaría verla ganar, me gustaría que ella sea la ganadora Porque como hombre a mí es la que más me gusta, o sea, es la que me prende, la que me... Tú sabes, tienes a la mala Ustedes fija eso, que me va a quitar el frío y todo el cuento, todo son mentiras Ya, le saqué la verdad Pero tú ¡Alvíralo! Pero tú solita me metes a la boca del lobo Tú solita Dani, lo mejor disfruta de la noche, mi amorcito Que se vaya muy bien Vamos a tomar una foto que nosotros tenemos ya No, no ¡Galería! ¡Galería!